Hola lindas, en este video veremos prendas y algunos outfits en color blanco y negro. Estas son algunas prendas básicas que no faltan en nuestro armario y se pueden combinar entre sí con estilo, agregándole accesorios o zapatos en otro color o con algún estampado. También hay prendas en existencia que ya vienen elaboradas en blanco y negro. Como vestidos, blusas y conjuntos de dos piezas. Para que tu look se vea con un toque especial, juega con las texturas en las telas, por ejemplo, una camiseta blanca con una falda o pantalón de piel. Las dejo para que puedan seguir apreciando estas lindas prendas y outfits. Música 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 Bueno lindas, gracias por ver el video, si te gusto no olvides dejarme tu like y de suscribirte a mi canal. Bendiciones. Chao. Música